Hola, ¿qué tal? Estudioso y estudiosas de las mates. Estáis en Atriospen, canal de matemáticas, tu canal de matemáticas. Yo soy José Peláez Torres y ¡comenzamos! ¿Te has preguntado alguna vez cómo resolver funciones derivadas? ¿Qué es una derivada? ¿Dónde puedo encontrar ejercicios resueltos de cualquier tipo de funciones para resolverlos como funciones derivadas? ¿O te has preguntado qué es eso de la función compuesta, la regla de la cadena, por favor? Pues estás en el vídeo adecuado. He recopilado un montón de ejercicios en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, incluso en otro tipo de redes sociales, en Google, por supuesto, donde he recopilado los exámenes de derivadas, ejercicios de derivadas que son los que tienen más complejidad y lo que he hecho recopilarlos para hacer un curso completo de derivadas. Este curso, en mi canal de YouTube, va a tener al menos, al menos 10 vídeos de derivadas, donde voy a derivar funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones potenciales, funciones algebraicas, funciones trigonométricas inversas, funciones por la regla de la cadena, la función derivada, la derivabilidad... Vais a tener todos esos vídeos, al menos 10, al menos 10, y luego al final, al final más o menos de los 10 vídeos, os voy a dar el enlace a una página web donde en esa página web vais a encontrar más ejercicios de funciones derivadas para los profesores si quieren obtener ejercicios y dárselos a sus alumnos con ejercicios propuestos, con ejercicios resueltos, con ejercicios propuestos, con soluciones, con podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y todo gratis, todo gratis, ¿por qué? Porque lo hago, porque me da la gana, porque me da la gana y por vosotros, por vosotros. Bueno, vamos a empezar por la tasa de variación, la tasa de variación, y para ello me voy a ir al ordenador. Bueno, como podéis observar, aquí tenemos la representación gráfica en estos ejes coordenados de esta recta. Entonces lo que nosotros vamos a medir, la tasa de variación media de esta recta, que la vamos a llamar m. Y principalmente lo que mide la tasa de variación media es, ¿qué ocurre cuando yo paso de un dato en el eje de las cisas, en el eje de las x, x sub 0, a otro dato, x sub 0 más h. Es decir, cuando yo traslado o me traslado por el eje x, una cierta distancia, que ocurre a la función en el eje de las y. Es decir, si yo me voy trasladando aquí, ¿la función qué va a hacer? Entonces, para medir esa tasa de variación media, lo que hacemos es lo siguiente. Sería el cociente o la razón, cuando se hablen en matemáticas que hace razón significa un cociente o una división, entre esta distancia, esta que estoy señalando aquí con el ratón, que sería f de x sub 0 más h, es decir, este punto, menos este otro punto. f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Es esto menos esto. Dividido entre la distancia que hay entre este punto y este, que sería el x sub 0 más h menos x sub 0. Fijad, x sub 0 más h menos x sub 0. Si hacemos operaciones en el denominador me quedaría h. Por lo tanto, la tasa de variación media es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h. Bien, ahora nosotros queremos saber cuál es la tasa de variación media instantánea. En un instante, es decir, cuando la h es tan 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 pequeño, infinitesimal, que tiende a 0, ¿qué ocurre? Para ello lo que hacemos es calcular, fijaros que el dibujo es el mismo, que la tasa de variación media es esta, como hemos visto anteriormente, pero lo que nosotros ahora queremos calcular es que ocurre a la hora de desarrollar el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media. Esta es la tasa de variación instantánea, es decir, cuánto varía esa función, cuánto varía esta función a lo largo del recorrido cuando el eje de asfisas va variando, qué le ocurre al eje de ordenadas en esa variación. Pero en un instante, en este caso por eso pongo el límite cuando h tiende a 0. Recordad, si no tenéis muy buena relación con los límites o os cuestan, tengo un curso completo, completo, que os voy a dejar aquí en esta tarjeta de límites. Echarle un vistazo porque es bastante completo y va a solucionar mucho, porque recordad que las derivadas y los límites tienen mucha relación. De hecho, la definición que vamos a ver a continuación de derivada, aquí la tenéis, tiene que ver con el límite. Entonces, en matemáticas siempre tenemos que designar a las magnitudes, a los conceptos matemáticos con alguna simbología. En este caso voy a utilizar f' de x sub 0, esto determina la derivada de la función f en el punto x sub 0. O también se puede definir como una d mayúscula de derivada y entre corchetes f de x sub 0. A mí me gusta más esta, es la que más voy a utilizar, lo que vais a ver en mis vídeos. Y es igual por definición al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h. Esa es la definición del límite de una función en un punto en concreto. Pero, ¿a dónde os quiero llevar con esta definición? Fijaros, si nosotros tenemos unos ejes coordenados con un montón de rectas, estas rectas que tenéis aquí, se pueden calcular sus tasas de variación media o lo que también se llama la pendiente de esa recta. Cuando calculamos la pendiente de una recta, lo que estamos calculando es la inclinación de esa recta con respecto al eje de las x. Es decir, cuando nosotros tenemos m igual a 3, quiere decir que esta inclinación, esta inclinación, esta distancia que hay entre el eje x y la recta, me vale 3. O la distancia o la inclinación que tiene la recta siguiente y el eje x, esta me vale 5. O también puede ser negativo, como es este caso, menos 2. Esto es la pendiente de las rectas, la pendiente de la recta, es decir, la inclinación que tiene esa recta con respecto al eje x. Yo tengo una curva, una función, la que sea, una curva. Tengo este punto y ese punto. Este es x sub 0 y este es x sub 0 más h. ¿Verdad? A ver, ¿a dónde os quiero llevar? Fijaros aquí en la representación gráfica. Tengo dos puntos en azul que son x sub 0 y x sub 0 más h. Eso es una secante, la recta que pasa por esos dos puntos es una secante, pero yo lo quiero transformar en una tangente. Es decir, yo lo que quiero es que esos puntos cada vez estén más cercanos, mucho más cercanos, para transformarlos en una, la secante en una tangente. Entonces, lo voy a hacer así un poco pequeñito, pero verdaderamente tendría que ser infinitesimal. Sería x sub 0, x sub 0 más h y f de x sub 0 más h, f de x sub 0. Hasta que lleguéramos a casi casi coincidir los dos puntos, el x sub 0 y el x sub 0 más h. Entonces, en ese caso, ese caso verdaderamente lo que tenemos es la tangente, es la tangente, donde tendríamos x sub 0 y f de x sub 0, en ese punto en concreto. Bueno, y te preguntarás, bueno, Pepe, esto lo has cuadrado tú, has hecho muy bien el límite, la definición de la derivada y tal, pero esto yo no me lo creo. Yo no me lo creo, que el límite de esta función, este en concreto, me va a dar otra función, una función derivada, y que la derivada es la pendiente de la recta que pasa por ese punto en concreto de la función. Bueno, pues te vas a tener que esperar al segundo vídeo, donde te voy a demostrar de forma analítica gráfica, que efectivamente la derivada de una función es la recta tangente que pasa por ese punto. Y no te olvides, estoy trabajando ya en el segundo y tercer vídeo incluso, y son 10, al menos, eh, al menos 10. Y ahora dale a este tío la cocorota y suscríbete, y si no sabes bien el tema de límites, aquí tenéis más vídeos de límites.